...años esperando a que sean valientes y asuman de una vez por todas la responsabilidad con el pasado de violencia que hemos sufrido en Euskadi y que asumiendo esa responsabilidad instalemos entre todos la memoria colectiva, porque el olvido nunca puede ser soporte de una sociedad decente. Y a mí me parecerá bien que abran esa reflexión siempre y cuando saquen conclusiones. Y la primera tiene que ser la exigencia ETA para que desaparezca definitivamente de nuestras vidas. La segunda es esa asunción de su responsabilidad con el pasado, porque en ese teletipo he leído que decían que lamentaba no haber estado siempre quizás al lado de las víctimas. No, no, es que estuvieron al lado de los verdugos, estuvieron al lado de los asesinos y de los victimarios. Por lo tanto, tienen que hacer una reflexión muy profunda sobre eso y tienen que reconocer de una vez por todas que asesinar nunca estuvo justificado en este país. Yo creo que la tercera conclusión también les debiera llevar a pensar que en un sistema democrático, por ejemplo, los presos, tienen una vía de reinserción. Y por lo tanto que liberen a sus presos de su secuestro y que les dejen hacer ese recorrido individual y democrático. Y lo cuarto es que estén con las víctimas, pero de verdad, sin cálculos, sin ambigüedades y sin equidistancias. ¿Cree que esto se debe a un cálculo electoral? Ojalá no, ¿no? Ojalá de verdad sea una reflexión, que digo que llevamos mucho año esperando, ¿no? Yo creo que eso sería un paso enorme en la necesaria concordia y convivencia en este país. ¿Creen que esta puede ser la buena? Porque no se está... No, yo no quiero creer. Cuestiones de fe no van conmigo, ¿no? Yo quiero ver, por eso decía que a mí las reflexiones me parecen bien siempre y cuando se saquen conclusiones. Cuando vea las conclusiones ya las comentaremos. Últimamente está anotando pasos en la izquierda vertical, no sé, las declaraciones de arraíz en el Parlamento Vasco. Bueno, veo pasos adelante y pasos atrás a veces, ¿no? Y veo ambigüedades y equidistancias que no me gustan en absoluto. O sea, yo espero que esta reflexión de verdad arroje frutos. Vamos a ver. Si yo quería preguntarle por la situación en Cataluña y, bueno, pues hay en las declaraciones que trajeron en Dakari en referencia a ello, dicen que no se puede construir un Estado en Europa en un mes y que, bueno, pues tampoco es posible. ¿Es un partido partidario de procesos unilaterales, no está de acuerdo? Me parece que es una verdad empírica. No se puede construir un Estado de la noche a la mañana y mucho menos contra la voluntad de los ciudadanos. Porque ahora parece que no, pero es que la ciudadanía en su mayoría, en las elecciones de septiembre, dijo que no estaba por esta apuesta independentista. Pero más allá de esto, yo creo que en Cataluña hace falta defender primero la democracia. La democracia tiene el sustento fundamental en el respeto a las leyes. Es lo único que garantiza que no va a haber abusos de poder. Es lo único que garantiza que el que llega al poder por las urnas no va a pisotear a su sociedad. Y no va a imponernos a todos y a uniformarnos con su identidad o con su ideología al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, defender la democracia. Segundo, defender a la sociedad catalana. A la mayoría de la sociedad catalana que no está de acuerdo con esta deriva independentista cuya voluntad está siendo secuestrada por la iniciativa de los secesionistas. Y tercero, defender la política. La política que abre espacios de diálogo, de entendimiento, de búsqueda de soluciones. Es verdad, primero la ley porque es defender la democracia, pero también la política. Es lo que hace falta y no la estamos viendo mucho. Gracias. ¿Qué es lo que se hace sobre lo que parece un aviso de rebrote de Caldeburgo? Pues que espero que haya sido solo eso, esta acción puntual, gravísima por cierto, y que espero que ese mundo de la izquierda abrachale que abre esta reflexión no solo le parezca mal, sino que la rechace contundentemente para que se impiden acciones de estas en el futuro. ¿Y le preocupa el comunicado reivindicativo de ayer? Es que no lo he dicho, es que yo voy de un lado para otro a ver qué ha dicho el comunicado reivindicativo. Pues lo de siempre que están a favor de la violencia, la lucha armada y critican la suerte. Bueno, pues si están a favor de la violencia, yo estoy a favor de un Estado de Derecho que les persiga y los detenga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!